Pues ya estamos grabando. Hola y bienvenido. Soy Leviator. No hay más. No hace falta presentaciones complicadas. Largas. ¿Cómo bajo el volumen? Largas vagatelas. Y... Y demasía. Simplemente vamos a disparar a gente. Porque eso es lo que los medios de comunicación creen que es la homofobia. ¿Qué es este lore del pasado? Lo encontramos en el valle. Más allá de las murallas. Son los sacerdotes. Estaba de herido y llevaba esto. Es el casco clásico. Entrañas. Montones de entrañas. Debo... Matarlos. A todos. Aún tiene ganas de pelea. A pesar de sus heridas. A la arena con él. Que sea juzgado como los otros. No, no entiendo. Historia de dos centinelas. Quizá deberíamos leernos la historia de dos centinelas. Venga, va. Se viene el lore. Mucho antes de acabar el primer hombre. Aparecidos elementales. Los primogénitos. Seguían de impaciencia. Se han llevado a los cielos. Trajeron vitalidad a la tierra. Despertó un sueño eterno. Yendo a posar su aliento. Una de las bestias feroces. De la biosfera implacable. Surgieron de la estela. Las centrales que ya tú las has salvado. Que fortalecidas a la magia de apariciones. Que te has salvado. Tú he convidido en colores de poder inmenso. Luchar entre sí. De ante daños incontables. El canto de las apariciones. Sigo volviendo sobre la tierra. Y por eso. De todas formas nuestras almas. Fue como se ha llevado a los argentos. A las estepas. O sea. Como doce. Doce. Doce trasfondos detrás. De doce. Doce generaciones de elementales poderosos. Antes de esto. Segreto de la espada. Tremenda paja, tío. Rey ormero. Es que esto es un coñazo, tío. O sea. No. O. O. Es que entiendo Que el Entiendo que el Que el marine de doom original Del primer doom Se queda en algún momento Viaja al infierno Y se queda en el Para siempre Entonces a lo mejor ahí se encontró con esta gente Uy perdón Que quieres para mi Dame dos escopetas Yo con eso me conformo Es más historia madre mía parte 5 A ver Los curiosos que vienen de un mundo Su trabajo al nuestro y con naves Embarcaciones etéreas y naturales altas Y dimensiones, un portales, llamadas, armoniadas Con criaturas cornudas procedente de un reino alejado al tiempo Primero en la no, muchas oleas, malicias Ahora tengo que hacer falta una criada Lo puedo usar así Nos alzamos para hacer frente a las bestias Ante el riste La fruta sagrada Golpea a los demonios con todo su poder Pero los oscuros portales Donde se habían llegado De una luz a hordas aún mayores O sea, parece como que son infinitos Los demonios Salvo que seas el doom slayer Que juegue con todos Uy, armadura ahí Mucha paja, eh No... Sé lo que has dejado atrás ¿Por qué? ¿Vuelve allí? Abandona tu cruzada No puedes salvarlos Ellos me han pedido esto Y yo se lo concedo Si dejas vivir al sacerdote Te devolveré lo que te arrebataron los demonios hace tanto tiempo ¿Mi conejito? Solo tienes que dar La historia era que el de María y Duble habían quitado un conejito O sea, algo ponía en la guía oficial El caso es que está bien De muchas comillas Que si realmente te interesa la historia Tienes los textos O sea, si realmente tienes interés Por la paja que se han montado Te lo lees Y te lo lees tú Y así no te molestan con ella Que es una forma muy tonta De enseñar la historia Pero es que a nadie que juega a Duble Le importa la historia Entonces está bien hecho En este caso Los demonios que sugieren el reino oscuro No podríamos conter Yo, pobre del pobre becario Que escribió esto Porque el otario lo tuvo que escribir Solamente está hecho de acero y máquinas En la misma esencia de su ser En una magia oscura Que no hemos conocido En nuestras numerosas conquistas Acá nos hemos vuelto complacientes Tras muchas victorias Esto es como otro mundo, ¿no? O sea, esto no tiene nada que ver Con la tierra Ay, qué paja No me interesa Es que es muy coñazo Aquí había algo, ¿no? Ah, una vida ahí Más lore Yo ahora le doy así por encima y tal A ver, un momento Como que se veía ahí Ah, mira El marina con una espada En esencia Les acerté Impedió en su teléfono Uno entre nosotros Que parecía conocer La auténtica naturaleza De los viles demonios Era el extranjero Alquí les conoció Que había llegado hasta nosotros De lugares ignotos Había sobrevido En primera línea de batalla Mucho más que cualquier pisionero Nacido en Centina Hasta entonces O sea, el marina de Doom Realmente es humano No es un dios Es un humano Que Fue al infierno Y pasó por aquí Y entonces el rey Novik Le hizo Pavo de estos Lo entrenaron Una vida No es tanto Tengo dos Ojo Si me las gestiona Bien Siento pena Por los humanos En serio El suyo Es un destino Santiago Pero hay un mundo Que debo salvar No hay un mundo La gente ha crecido Inteligentes Máquinas O tal Una esencia La gente ha crecido Es una esencia No hay un mundo No hay una esencia No hay una esencia esta señora también padece de estos, me están dando tres vidas me refiero esto es porque va a venir un montón de gente a discutir conmigo venga a ver, por lore es que de verdad tío no sé, este era demasiado para atrás me veré un vídeo en youtube, la historia entera de doom eternal, el lore de doom eternal, luego me lo veo, probablemente ya haya 12 joder ah vale, no más poder sacerdote de infierno, procedente de arjen nur, mundo que visito con frecuencia para afianzar su autoridad sobre la población o sea, el infierno dominó el sitio este es el boss directamente, todo esto solo baja que pasa, que suena oh, esto es un super bestiario es que viene a todos no puedo dispararle, creo ah, pues si o es que está bubeado, o ala ya jeje gracioso porque no podían moverse uy, y este? ah, este no me ha dicho lo que es ah, el viaje rápido, ah no gladiador hostia, lo he dicho no es como un spoiler, que apenas unos segundos antes de que llegue un bicho te digan quién es si y sus mierdas me refiero joder, que guapo los últimos posteriores al final de la de dor, las exigentes de arjen nur se enfrentaron entre sí una insidiosa confluencia se había instalado entre el pueblo de los centineos y corrompió sus tradiciones masagas de cohesión una arena donde mediante combate se ha convertido en todo estado donde se ejerce espectáculos sangrientos de todo es en vieja de la infedición si no es... ¿no es eso? un demonio un verdugo emplecable que tenía para saltar a sus veredictos bueno, vale lo que tú quieres a matarle a tiros pero aquí hay gente de verdad supongo que adoran a los demonios o sea, fueron conquistados por ellos este es el rey ¡Destrozar! ¡Destrozar! Y... ¡Descarrar! Tienes un sitio reservado en la vanguardia, desconocido. ¡Demonios! Por todas partes... ¡Los! ¡Mataré a todos! ¡Verdadle las heridas y traédnoslo! ¡Quiero saber más de esos otros de los que habla! ¡Sí, excelencia! ¡Si derramas la sagrada sangre de un centinela en este lugar, perderás toda soberanía! Me he puesto el traje clásico. Bueno, el de 2016. ¡Suscríbete! 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 Cuando los ojos del escudo parpañen en verde, es que el helado se dispone de atacar. Dispare cuando se ponga los ojos en verde para que se tambalee y puedas atacarlo. Vaya, esto me suena Tiene una cara eso Ah, a ver Parece casi, ¿no? Wow Que a veces tira como cosas ¡Dale, hombre! Joder Sí ¡Oh! Un poquito de daño Ahí le he dado pero no lo he tambaleado He intentado dar en la cara supongo ¿Por qué haré escudo? Bueno porque el escudo tambien esta vivo pero le metes en la pata y se acabó Sin escudo el jugador se vuelve mas agresivo y se pone mayor variedad de ataque, cuando haces girar sus manguales devuelves ataques al jugador, con los ojos parpañan verdes se ponen a ataca la cara En serio Es lo mismo ¿no? ¿Para que tenia ese escudo en el primer momento? ¿No? 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 Olé ¡Mamoré! Joder Pero si no para padear en verde nunca ¿Qué hace? Que no te inventes ataques Joder Joder Ahí Joder 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 A ver, curarse un poquito Mucha vida, eh Madre mía, la última vida Ay, no, que no está muerto Bueno, ahora sí ¡No, me lo ha devuelto! Vale, ya está Bueno, ahora sí, ha ido mal el combate Pero porque había muchas cosas que no entendía Hostia, ¿por qué lo dejas en los huesos? Llévate la porra esa ¿Por qué ha venido? ¿Por qué ha venido un señor este? ¿Por qué ha venido un señor este? Portal listo, debemos irnos ahora Puedo abrir portales donde me dé la gana Porque no lo está haciendo hasta ahora Venga, puede hacer lo que le dé la gana Bien Es imposible no hacer este al 100%, ¿verdad? Te puedes dejar vida, supongo Vale Uh Oh, el demonio está bien Si hubieras dejado que continuara el sacrificio La humanidad habría sobrevivido Pero ahora voy a resucitar al icono del pecado Devorará la tierra y dejará tu mundo natal en ruinas Tu planeta jamás volverá a conocer la vida Y no será más que otro mundo extinguido El icono del pecado es la... No era... Un boss que era una cabeza De cabra Desbocados de poder No seguirás entorpeciendo nuestra misión Y la obra que debemos completar Seguirá su curso Ah, de verdad Ahora ya está Oh, han llevado... Ah, vale, no Hay bien, sigue ahí, flotando en la nada Creo que esto está apagado Ah, espérate Él le ignoraba que tuvieras el grisol demoníaco Al final La misma fuente de poder Que querías erradicar de la tierra Es la que te ayudará a salvarla La misión en Sentinel Prime ha sido un éxito La consumción demoníaca de la tierra se detuvo Solo la hoja del grisol de un slayer puede con un titán Ve a la ciudad de los centinelas, Taras Navad Y recupera el grisol antes de que sea tarde Sin él, el titán es impanable Sí Me queda algo que coger en este sitio Tengo cuatro Podría ir a por un... Mejora de arma me da igual Debería ir a por la... Las dos monedas que me quedan Joder, cómo he llegado, ¿eh? De bien Vale Esta gente ya no me odiaba Voy a jugarse a Dios Eh... Mira, hay algo allí ¿Dónde es allí? Ah, esto es nuevo No, bueno, perdón No, esto no es nuevo Esto es el traje del marine Que ya lo tengo O sea, eso lo desbloqueé Y como salí de la partida y tal No metí las dos cacharras estas Así que tengo el traje sin... Sin las cacharras Pero me gusta este El de 2017 está muy bien hecho ¿Y cómo se irá allí? Ya estamos con los secretos Míralo, ahí está Parece que es yendo desde arriba Ah, sí, está ahí A la izquierda Haciendo un sondeo rápido, ¿eh? Ahí no llego ¿Y por el otro lado? ¿Aquí está abierto? No creo, ¿no? No, está cerca Bueno Ya lo averiguaré Es que vamos a por la hoja del crisol Recuperé el crisol Pero el crisol no lo tengo ya Otro crisol 8 crisoles más Ha festado el ritual de sangre La camp maiki Desesperada por la forma De conseguir la tierra Penderás evitar al icono del pecado Y someterlo a su voluntad Solo el crisol de Slayer Puede tener el icono Para obtener A desvajar al pasado ¿En serio? ¿Veis viajar? Ah, vale, a tu pasado Joder, al pasado ya Ya, si metes ya Viajas en el tiempo Ya apaga Y vámonos A ver 6 entradas del códice Bomba de hielo Para acojar a 10 demonios Uf, qué pereza Ejecuciones distintas Contra elementales del dolor Elemental del... El crisol sigue hundido En el titán Que atacó esta ciudad De los centinelas Hostia puta Tu primera batalla ¿Qué coño es eso de ahí abajo? Son, son... Los demonios en este mundo Donde nació La leyenda del Slayer ¿Me estás diciendo Que este es el... Esto es el... Esta es la localización Del primer Doom? O... O no me estás queriendo Decir nada Como mal El arte La verdad La leyenda del Slayer 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 Ya perdón No venga ya Pero Ah, aguantaron un huevo Ay, yo esto ya lo he vivido Pero que no me queda en escopeta de la buena Es que hermano Es un boss Este tío No Este tío es un boss, o sea, y pones a 80 personas alrededor, qué coñazo. ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! ¿Cómo? O sea, nunca lo había visto Madre de Dios La gran ciudad de Daraslava El cojón era El primer ataque demoníaco registrado en Argent de Nur Según las tapillas de Corrax Esa ciudad habría sido destruida De no ser por la llegada del Slayer Ah, y me llegó Los puñetazos no hacen nada de daño Antes hacían... Antes valían, ahora no Joder Cómo no Dale No Uy Pensaba que... Vale, aquí estamos Ok, ok Dios, aquí va a haber gente, ¿verdad? Arcville Arcville es un demonio súper pesado Puede invocar demonios mejorados Sin fíjate, es suficiente Tiene que invocar Y tu verá Y la invocación se cancelará Pero, ¿y dónde está él? Claro, o sea, tengo que preocuparme de dónde está ¿Dónde está? ¿Es ese? ¡No le veo! ¿Este no es? Joder ¿Es eso? ¿Son mierda? Vale, no, no No lo he hecho bien esto, eh Esto no lo he pensado nada bien Se me han acumulado los dos encuentros Se me han acumulado los dos Esto lo he hecho fatal No debería haber abierto eso Vale, pero ¿dónde está el pavo este? ¿Dónde está? ¿Es aquel? No, esto es un tonto de estos Ahora se han potenciado ¿Por qué? ¿Es este? No ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Cuál es? Pero... O sea, es que no sale el demonio Este Arkville No está A lo mejor es que no estoy viendo Pero es que no Ah, estás aquí Joder puta Justo detrás se ha puesto Ahora sí A pesar de tu fuerza Y de toda tu furia He visto No pudiste salvar este mundo De sí mismo De nuestra vez en la tierra Será distinto Que sí, que sí A ver, espera Que aquí hay mierdas que coger ¿Para empezar? Oh Esa es la super moneda La ficha de dominio Te viene a ignorar Los desafíos de los dominios De armas activos Y activar distante Los dominios de armas Es verdad Estas no tenía Hasta ahora no tenía Ninguna de estas ¿Hay algún dominio Que me dé como mucha pereza Y que quiera? Que en realidad Me da igual, ¿no? Esto es que no lo tengo Ni mejorado Este Este ya lo tengo dominada Este ya lo tengo dominada Mira, esta Acá Pero es que no he mejorado esto Y esto ya estoy A por conseguirlo Este no tiene armas Mejores Este es que me queda poco Este ya lo tengo Esto es que no lo uso Casi No Ráfaga con guía Es que esto no lo voy a usar Pero bueno Me entreno a comprar nada Y comprar Esto Dale, ya está ¿Puedo seguir mejorando cosas? La explosión de calor Dos demonios Con una sola explosión de calor 30 veces Vale Y este lo tenía Bueno, claro Eso me queda poco Ah, joder Vale Mátame Mátame Esto no se guarda Aquello sí, ¿no? Sí Caco demonio Elemental del dolor Y Y el mierdas El tocho Unes vale el problema es el poco tiempo que me queda para reventar al otro ahora no voy a poder usar, me van a matar ¿por quién debería ir primero? es que claro son tres demonios muy poderosos lo veo complicado a ver, podemos matar al caco demonio no, vale el truco es caco demonio empieza muy alto, demasiado, mira puedo utilizar el BFG este el truco es, se me ocurre ¡ay! me quedan cero balas gasté una vamos a tres tres y siete, tres y siete reventamos el este reventamos aquel luego vamos al siete es que me destrozan por simple daño o sea, no tengo vida pero es que si intento acabar con los demás voy a perder mucho tiempo me quedan cero y me quedan cero y me quedan cero y a ¿Quién queda? Hostia, que susto Llego a perder por culpa de ese pavo Vale, vale, vale Ya está Bien hecho, bien hecho Ya está, ya está Ha estado muy bien, ha estado muy bien Bien hecho, bien hecho Me lo digo a mí mismo Palmaditas en la espalda ¿Quién decía? ¿Qué profesor mío decía lo de palmaditas en la espalda? Lo decía un montón Bueno, por ahí será No hay algo ahí Eso se puede golpear La pregunta es cómo llegar Por aquí hay como un gran camino, ¿verdad? Está cerrado todo Porque no vemos lo que hace esto Oh Oh Baja, lo voy a cargar Es la única forma de estudiar objetos rompibles Ah, que hay radiación aquí Agua radioactiva Vale Vale Eh Que hemos abierto con aquello Eh Esto no estaba abierto antes ¿Verdad? ¿O sí? Sí, sí que estaba Está escrito que tu odio por los demonios Vio esperanza al pueblo de Archel Yainur Como ahora de la tierra Vale Eh Claro, pero me he dejado mierda Hostia, me he dejado mucha mierda No, pero esto es avanzar Yo no quiero avanzar Tengo que irme atrás como los niños chicos A ver Ah Espera Me parece haber un botón Todo esto que brilla de verde No es nada Ah, son las lámparas Ah Supongo Ya no puedo subir Sí que puede ser Pero aquí está el mapa Valeo, no Me falta aquello de allí Pero está cerrado Yo imagino que será Bajando por el agua No porque No porque No porque está Está arriba Es desde arriba Pero aquí está la cosa Esta Que como Imagino que hay que apartar la estatua Esta de aquí abajo Pero no sé cómo O sea Todos han sido apartando una estatua Pero no sé cómo Tiene que caer un botón como este Los botones apartan las estatuas Tiene que caer un botón Mejor es desde allí Desde el otro lado Vamos a intentar Vamos a mirar Aquí en el agua Aquí no hay nada más Esto es para salir Y no hay más Puede ser que sea así Como estoy pensando yo Que aquí haya un botón En alguno de estos ¿No? Bueno, pues que le dé ¿Habrá abierto aquello allí? Hostia, ya me jodería No me parece Una locura Ahí Au No ¿Y arriba? No Una armadura allí Mami Bueno, vámonos ya Se acabó la broma No No, no No sé entrar Tampoco puedo estar Media hora Para una cápsula Que total ¿Qué es aquello? Fastback En marcha En marcha Rápido Los hay que quieren detenernos Te ofrezco un regalo Oh, tómalo Hastur Te dará fuerza Hastur Te ayudará en tu viaje Y ahora Todos te temerán Él me hizo un dios Qué miedo Qué miedo Ay, me cachis Él me hizo La maquina de divinidad Entrada de todos De vea Interior de infinita matriconciencia De los omniscientemente Dios de los maquiles Existe cada potencialidad Cada variante predecible Cada posibilidad temporal Futura Conocida con el colotivo maquil Con omnisciente Y explicarle que la idea La mente de Dios Analiza estas líneas temporales Asiste a su formación Y ve como se expanden Exponencialmente Como para zonas fractales En el tejido de existencia Entre todas posibilidades infinitas Aparece una constante A generar flujo de datos Intentable de medida El destructor profetizado Que desencadena La caída de los maquil Mmm Ahí arriba Ahí Bueno, pero iremos luego Vamos a ir por allí No lo sé Voy un momento al servicio Y ahora vuelvo Voy a pausar la grabación Pero no al streaming Vuelvo enseguida Ahí Está Está Acabo de ver la noticia De un pueblo en China Que Bueno, aquí no hay nada Que es falso O sea Todo el mundo está Todos son actores Todos son como Gente Para que posturees ¿No? En campos de arroz Y tirando bueyes Pero en realidad dan vueltas O sea, no están trabajando de verdad Son falsos No hay tierra que Que cultivar Ni nada de eso Oh, fíjate Que amigo Espera Demonio potenciado Ah, vale El Uno de estos Tenía que ser No No quería disparar Eso Esto vale como ejecución No Hostia Pero Hermano Por favor 80 personas Distintas Tío Madre mía Es verdad Esto se había que reventarles la armadura Pero yo no tengo el puñetazo cargado Ah, sí que lo tengo Vamos a ver No quería hacer eso Se pelaba sin querer No me pones a estos paréntesis Vale, solo contra uno puedo Ojo no, no me queda muy bien Que me muero No me lo creo No Just get ¿Por qué estás vivo aún? Creo que queda munición Otra vez Me dice un zombie aleatorio ¿Puedo hacer esto? No, no, no No, por favor Tendría que haberle quemado Oli ¿Dónde está? Vale, 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 vale Dime que no hemos atravesado el mundo O sea, sí, pero no No, 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 no No, no, no Tendría que Hay cosas aquí Vamos a buscar la otra Porque tiene que haber dos Una está ahí ¿Y la otra? Ahí ¡No! ¡Olé! ¡No! ¡Ok! Estos últimos combates Lo estoy haciendo bastante mal Creo Mi humilde opinión Voy la llave Dios, qué miedo Meterme en un nivel de estos ¿Qué hace esto? Ah, bajar el nivel Discrepa un poco De que esto furulea Sí, pero vale Aquí no hay para bajar Ah, fíjate Y me he dejado un Vale, este era el camino Dios, esto va a ser imposible Lo voy a intentar Pero No No va a pasar Yo me voy a esforzar En ello Pero De noche No, 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 no 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 invoques No invoques Porque sigue invocando Esta pilla tienes Hijo de puta Pero no invoques Gente A ver Vamos a por el tirano Lo bueno de esto Es que le he sacado fuego O sea que Me lleva más la armadura Oh, eh Cuántos hay Es muy bueno Porque el juego Te dice básicamente Ignora todo lo que no sea Un 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 bicho Importante O sea, ni siquiera cuentan Ay, Dios Hay gente Guapa Uno que no cuento Ven Bien Ten No Vale, cuidado ¡Cuidado! Tú eres un problema ¡Uh! Tú eres un gran problema ¿Cómo hago esto? Vale, de momento misma está teniendo que correr A ver, solo es un mancubus y un... ¡Oh! Dios Vale, ¡uh! Estoy muy tenso, ¿eh? Vale, mal, 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 mal ¿Hay otro? Hay otro Vale, aquí lo he muerto De verdad, otro problema es que hay 90.000 de los otros, tío Para que no matemos al grande Los otros van a seguir apareciendo Probablemente, para que no te quedes en munición ¡Oh! Ya está ¿Hemos acabado? Esta era más fácil que muchas otras, ¿eh? Esta era más... Esta era facililla, esta no era complicada Creo que perdí una vida, pero... Pero esta no era... En comparación a otras, esta no era complicada en exceso Debería intentar repetir la primera en algún momento Porque solo me ha dejado una, creo La primera que encontré no la hice Pero era muy complicado No tenía muchas cosas Pero ahora que tengo más herramientas y tal ¡Ay, no! No, no vamos a tirar con eso ¡Hijo de puta! ¡Ah! 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 Pero, por favor ¡Ah! ¡Ah! Salvado por la caída, ¿eh? ¡Ah! 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 Digo que los demás Los otros se mueren Los quedan vivos Se quedan vivos No, 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 no Me ha aparecido en la cara Me quiero morir Tengo que repetirlo, en serio Tengo que repetirlo todo, ¿verdad? Uy, no, el comando no Pues se ha guardado No, no se ha guardado, ni un poquito Puto invocador, tío Tendría que haber usado esto Oh Oh, va, 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 va Ya saldrá el gran 12, ya Ha salido, ¿verdad? Ah, no ¿De dónde sabes tú? No, no quería usar eso No, ya apareció el invocador Dale, esta No Este es un bicho grande A pesar de que cuesta 3 O sea, me refiero, es un bicho de mierda Pero cuesta 3 Podría haber metido un rango intermedio De costar 2 Eso se dice que puede haber ido de alguna manera ¿Cómo se abre eso? A ver Porque esto ya es marcharse, ¿verdad? ¿Qué pasa? A ver, un momento. Perdón. Mensaje de suma importancia. Tenemos que decidir que ya es dance comprar. ¡No! O sea, básicamente es derrota a este cabrón en unos cuantos segundos. ¡Qué carajo, jodín! Claro. O sea, los otros dos están para molestarte. No hay fastidies que nos ha guardado. ¿Ah, sí? Vale. ¡No! 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 Estamos avanzando bastante. Tampoco es tan largo el juego, ¿eh? Si repito mucho es porque están... Tendráis la hoja del crisol, el titán volverá al fastidio! ¿Qué dices? ¿Vamos a levantar esa mierda? No, no es como una cosa que deberíamos intentar evitar. Pero bueno... Me la he cargado. Pero alzarse de verdad, o sea, ¿va a empezar a moverse? ¿Y a decir hola? En tu armería encontrarás lo que necesitas. ¿Pero está vivo este señor? ¿Está vivo este señor? ¡Oh! 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 Serían de oro si vendieran estas figuritas de verdad! ¡Oh! 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 No se atreven los cobartes. A lo mejor las venden, ¿eh? No me he enterado. No creo. Mola mucho. Una cosa... Una sensación también muy guay que te hace... ¡Oh! Doom Eternal. Es que... Dicho es que al principio... Simplemente eran como... Eran un infierno. O sea, era un dolor verlos. Ahora es como... Bueno, vale. Otro de estos. O sea, es otro más. ¡Oh! Antes veías un... Uno de estos con dos espadas y decías... ¡Odio, qué infierno! Y ahora tienes este con 80.000 personas más. Y bueno... No sé lo que hay. Ah, se me ha recontado. ¡Joder! En cambio estos me siguen pareciendo un infierno. Es que está el perrito ahí molestando. ¡Uy! Lo esperaba esto. Me voy a morir porque me ha matado de un golpe, tío. Me voy a morir porque me ha matado de un golpe, tío. Un mal gasto. Un mal gasto. Tremendísimo. Pero me lo puedo permitir. El mundo de Argent de Nora ha caído. Al final, la energía demoníaca fluye hacia el... Y la sociedad que conocías ha sido sustituida por un mundo corrupto bajo el mando de los Mater. Es que sí, que sí. Pero no tenía por qué acabar así. ¡Ah! No llego. Ah, vale. No sé por qué me sabía yo que llegaba, eh. No sé por qué me sabía yo que llegaba, eh. No sé por qué me sabía yo que llegaba, eh. ¡Ah! Estos tengo que ejecutarlos. ¡Espera! ¡Un momento! ¡Un momento! Fuchín. Entiendo que podría haberme ido. ¡Oh! 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 Mm. ¡Ah! ¿Me quedan vanas de eso? ¿O no me quedan vanas de eso? ¡Quería ejecutar! Joder, vaya evidentemente. ¿Qué hay que hacer? Ah, vale, nada. ¡Oh, cabrón! ¡Oh, Dios! Tiene que ser poderoso. ¡Oh! Ya se me quedan dos mejores. ¡No! ¡Ahí ya está! Ahora que, ¿cómo salgo de aquí? ¿Cómo vuelvo? Ah, vale, o sea, ya directamente. Entonces me ha dejado aquella moneda. No puedo pillarla ya. Pues sí, me podía suicidar y repetirlo todo. No va a pasar. ¡Ah! No hay nada allí. Sí, una vida. Perfecto. Queda aún bastante, ¿eh? Allá abajo. Allá abajo está el infierno mismo. Y aquí me he dejado cosas. La verdad que yo estaba cerrado. ¿Cómo eran para que todas las canciones se sientan siempre únicas? O sea, no parece nunca que ninguna canción esté repetida. Allá. Es como que esta puerta debería abrirse, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? No hay más, ¿verdad? Es decir... ¡Ah! No ha funcionado antes, ahora sí. ¡Oh! ¡Ah! Va a haber un bicho aquí, a ver. Bueno, no porque no sale el logo de que haya dicho. Los oros. Hay algo al otro lado de esto. ¡Oh! Mega demonio. Ah, ah. Ah, lo había gastado. Vale, ahora a entrar. Oh, fíjate. Ahí aún quedan bichos. O sea que no completaremos la invasión demoníaca al 100%. Hay algo en la boca, a ver si... Ah, es un trono. Qué bonito. Bien rico, sí. Es mola el imaginarse a Tungai poniéndose esto. ¿Cuántas de estas tengo? Diecisiete. Voy a poner todo esto. No hay igual. Estoy casi, ¿eh? Las runas las tengo todas. El codice aún me quedan... Me quedan rollos. Me dejaré puntos de arma. O sea, no las tendré todas, seguro. A ver, ¿puedo mejorar algo? Que interese. Todo lo que utilizo está mejorado. Así que vamos a empezar a mejorar las cosas que no... Que no me interesan. Valga la redundancia. Bueno, ya está. Nos vamos, sí. Claro, o sea, no esperaba realmente cogerlo al vuelo, pero... Hostia. ¿Por qué flota esta caja? ¿De qué está llena? De aire, supongo. ¿Por qué si no? Yep, pues me he dejado aquello de ahí. Espera. Tengo que mostrar mi horror a estas cosas. Ay, me voy a gastar una vida, tío. Ay, me voy a gastar una vida, tío. Tío. Muy bien. Supongo. Ah, hemos vuelto ¿Este es abierto ahora o qué? Ah, vale Ah, vale Ahora sí Llego, llego ¡Ay, Dios! Un mancubus Ahora existe un tiro de Sí, no le he podido dar con... Mira, pues espera, que te vas a casar Me parece flipante que todos los enemigos que no sean pequeñitos Cuestan... Cuestan tres Entonces no merece la pena, por ejemplo, matar a un Revenant y a uno de estos rápidos Pero yo que sé, tío, un mancubus cuesta lo mismo Entiendo que es para que no abuses porque como te dan mucha más... mucha más escopeta Eh, no me interesa Pero vaya, yo que sé ¡Oh! Fecha de dominio Vale, vamos a ponérnosla porque me veo que vamos a bajar ahí abajo Y va a ser aquello un... ¿Esto que me faltaba? Bueno, esto a saber si lo conseguimos Y esto igual Vamos a saltarnos loba ¿Qué hace esto? Ya no se queda inactiva Ah, o sea, mientras me queda munición ya no se recalienta ¿No? Eso es el rollo El lugar es que aquí abajo parece que hay como 80.000 tótems de estos La pregunta es... Imagino que querrás probar el arma antes de que nos vayamos El crisó es un alacuerpo a cuerpo increíble de poder Usa UPE para desembainarla y click para destruir demonios Cada demonio consume una carga Recarga energía o no más de los objetos Ah Pues contra los pequeñines no hay que hacerlo Ah, mira, algunos cuestan 2 Pero no es épico porque todos les hacen lo mismo Les partes por la mitad y ya está No hay animaciones chulas ¿Me va a dar para matarlos a todos? Bueno, a ti sí ¿Dónde está el pinky? Los pequeñinos, o sea, ni se te ocurra gastar una carga de esto para un pequeñito Vale, ya está Ya fue muy bien, ¿no? Vale De un nivel 10 ¿Con nivel 10 de qué? ¿Me deja un desafío? ¿En serio? Si esto lo conseguí Ah, vale Uno de estos Claro, las ejecuciones Y de secretos me dejó una burrada Me dejó dos muñequitos Y es que me da igual Aunque luego te da mejor Mira, te da skins de arma Pero Ni que las usar Bueno Bueno, las uso Pero bueno Creo que las vamos a dejar aquí Estoy cansado Llevamos nada, ¿no? Una hora y media Pero Es que he empezado a otro nivel ahora Son tan largos No es lo mismo Nunca puedo salir por mi cuenta Por eso debes llevártelo contigo Cuando cruces el vacío Hasta Urdak Entendido Me desconecto Ah, Vega Pero copialo O sea, Vega es una IA Se puede copiar No hace falta Bueno, a ver Hay que pesar un poco, ¿no? Unos cuantos gigabytes Eso tiene A que te traiciona Este tío te ayuda Sin mucho Sin cuestionar Tampoco Mucho, ¿eh? Te ayuda Y no Es lo que hay Me queda Mejor un arma Ahí ¿Es la misión final? Parecería, ¿eh? Esta última oportunidad Es bloquear objeto de la fortaleza Antes de la final de misión Cuando quieras irte Con su vuelto de transportador Aquí podemos volver A las misiones anteriores Bueno, no voy a hacer nada Nada de esto Vale, pues en el siguiente nivel En el siguiente episodio Creo que lo haremos todo seguido Y nos pasamos al juego ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiósito 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 Adiósito